Sí, porque veníamos hablando de un presupuesto de 46.000 millones para todo el interior, que ya de por sí era bajo, razón por la cual el martes, la semana pasada, tuvimos una Cámara de Diputados de la Nación proyectos para igualar con el AMBA, y había salido la idea de diputados de distintos partidos de elevarlo de 46.000 a 70.000 en una emergencia hasta que saliera una ley de fondo. Y el jueves sale el DNU con el presupuesto, en el cual se fija en el artículo 19, que para el interior es 38.000, es decir, ni los 70, ni los 46, sino 38.000 millones, de los cuales ya tenemos consumido 20, de manera que más allá de agosto, difícil que lleguemos, y ni hablar de aumento. ¿Qué quiere decir entonces eso, más allá de agosto? ¿Qué inconvenientes trae esto? Bueno, que no hay un marco de previsibilidad de qué va a pasar en cuanto a cualquier empresa que quiera invertir, en cuanto a la suerte de los propios sueldos de los trabajadores, en cuanto a nosotros como funcionarios para diseñar una política de transporte, porque la verdad que no tenés un panorama claro de los recursos que van a venir. O mejor dicho, lo que tenés claro es que es muy escasa la cifra que va a venir. No así para el AMBA, porque el AMBA recibe de renta general, y con lo cual no hay ninguna disposición expresa respecto al AMBA, que sigue pagando 18 pesos el boleto, que sigue recibiendo cuatro veces más de subsidio que el litreor. Se avecinan nuevos conflictos, por ende, paros por parte de los choferes, conflictos con los titulares de las empresas. La situación es complicada, digamos. Espero que no lleguemos a esa situación, que encontremos otra vía alternativa. Creo que hay que insistir en diputados, porque veo un consenso más allá de la pertenencia partidaria, en la necesidad de reflejar una mayor paridad con el AMBA. Ahora, con estos números, por lo menos, se han encendido de mi parte, de la parte de los empresarios, de todos los actores del sistema, todas las alarmas a vida y por la vera. ¿Y a qué se debe, o básicamente podemos seguir pensando en esta clara lógica de hace más de 200 años, podemos decir, del interior, junto a lo que es el AMBA o el Capital Federal, por ejemplo? Sí, creo que hay una mezcla de lo que vos señalás, de una mora histórica, digamos, en cuanto a la distribución, y probablemente tenga que ver algo también con la necesidad de ajustar los números comprometidos con el fondo, de manera que los subsidios reflejados en el presupuesto no sean tan altos. No sé, en realidad uno está suponiendo porque fue tal la vuelta, digamos, y la disminución que no le encuentro otro motivo. Hola, Osvaldo, recién hablamos de posibles conflictos que pueden llegar, lo graficamos con un posible paro, no hay fecha, pero bueno, habría que ponerse de acuerdo en esto. Ahora, ¿aumento del boleto nuevamente en el interior del país? Sí, lo que pasa es que hay un límite que se charló también en diputados y lo planteaban los propios diputados. Vos tenés tarifa en el interior de 70, de 80, incluso en la propia provincia de Buenos Aires, que no es el AMBA, lugares como Mar de Plata, Bahía Blanca, digamos que la tarifa está más de 80. Entonces, vos tenés un límite de lo que puede pagar también el usuario. Entonces, ¿hasta dónde vas a seguir elevando la tarifa en el interior? Mientras, insisto, en el AMBA viene hablando, viene hablando, pero sigue estando a 18 pesos. En el AMBA la tarifa representa solamente el 10% de los ingresos de las empresas. El 90% restante son subsidios. ¿Y en el interior cómo es esa lógica? En el interior evitaremos mitad y mitad, mitad de tarifa y mitad de subsidios. Osvaldo, recién hablábamos de la intervención por parte de los diferentes cuerpos legislativos, también de los gobernadores. Ahora, ¿el Ejecutivo ya a nivel nacional? Bueno, yo escuché al presidente la semana pasada hablar del tema subsidios, por primera vez. A mí me da la impresión de que cuesta que el tema se instale en Buenos Aires y en las autoridades nacionales por el peso que tiene el AMBA, el enorme peso demográfico y político que tiene el AMBA. Pero por primera vez se ha instalado, lo noté en la Cámara de Diputados, donde todos los diputados participaron, y el presidente habló junto con el gobernador Perotti del tema de la simetría de los subsidios. De manera que me parece que a lo mejor es un paso menor, pero no es poca cosa que se empiece a discutir a nivel gobierno nacional qué está pasando con los subsidios del interior. Por lo pronto, como usted dice, hasta agosto puede haber una tensa calma. Sí, y por ahora habrá que trabajar para modificar esa situación, obviamente.